Juegos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Pues si wey, no mames Yo les traigo un nuevo video, así es chicos, esta vez estamos jugando Naruto, tu Boruto, Shinobi Striker Pues si wey, no mames Y estamos jugando el festival, no es cierto, me equivoqué Eh no, vamos a estar cagando el palo, vamos a estar jugando Cagando el palo Ah caray, eso si me interesa Vamos a estar jugando estas partidas que yo sé que, bueno, es el evento que está actualmente en el videojuego de Shinobi Striker Que pues como sabrán es un combate mundial ninja, donde está en el arena Chunin y es un todos contra todos Yo sé que para todos ustedes, o a la mayoría se me hace, que a nadie le gusta el 100% ¿vale? Yo sé que a muchos no les gusta, yo sé que a muchos no les encanta esta modalidad Y a mí en lo personalmente tampoco me gusta mucho, pero, 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 tenemos que hacer aquí Bueno, tenemos que hacer aquí obviamente un pequeño sacrificio ¿no? Yo sé que no les gusta, pero pues vamos a hacer aquí un poco más divertido, más entretenido para que posiblemente les termine gustando Santa madre, ahorita vemos que pedo Pero bueno, vamos a iniciar la partida, vamos a esperar a que cargue esta chingadera ¿Cómo no? ¿Cómo chingados no? No, ni merga, ni merga güey Entonces vamos a esperar a que cargue para empezar de una vez con la partida Vi que el video pasado les gustó mucho Edité diferente el video porque siento que así puede ser más interesante, puede ser más divertido Y obviamente les puede gustar más ¿no? las partidas que puedo generar Entonces espero que lo diviertan y se disfruten mucho ¿vale chicos? Hoy no va a ser la excepción, voy a seguir editando este tipo de videos Así que por favor quédate, completo el video y espero que te diviertan mucho ¿vale? Ahora sí viene lo chido Ahí está mi personaje, mira, que guapo se ve mi personaje, los demás se ven bien caca Mira ese potencial Es cierto, eh, mira, vean, vean esas nudilleras ¿Para qué o qué? Papú, son bien bonitas Vamos a subir, me encanta como sube, uy, 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 ya me empezaron a golpear Tengo miedo en este momento ¿Vale? No soy el mejor, pero vamos a... Uy, 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 uy ¿Aquí creen que hay ya hackers? Eh, tranquilo brother, eh, relájate, relájate Yo por ahí no paso Me van a matar, me van a matar, este men, este men, míralo, 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 míralo ¿Pero qué ha pasado? Órale perro, saquese a bañar, corre, corre, corre Uy, 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 corre Tengo miedo en este momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale ¡No! ¡Sí! ¡Ay, ya me va! ¡Ay, no! ¡Socú! ¡Vamos! ¡Sí sobrevivo, sí sobrevivo! ¡Uy, uy, uy! ¡Raseja! ¡Dale! ¡Sí! ¡Pero yo le vi! Eso, eso se me hace mal, eh Eh, mmm, me, no me convence tanto su boom ¿Vieron que activó dos veces? Eso se me hace muy hack, ¿vale, brother? No lo sé, tú dime Miren, no se me hace normal que tengas sustitución y sustitución constante O sea, eso no es normal Créanme que no es normal Uy, a ver, ¿dónde está? Aquí está A ver, ¿ahí te va una? No, es que esto no es normal, brother Mira Pues sí, güey, no mames Ahí hay uno, ahí hay uno, ¿no? Tenemos que golpearlo otra vez Dale, dale Vean, 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 vean Lo activó luego, luego No pasó cuarenta Ni cuarenta segundos pasó Tenemos un hack ¡Peligro! ¡Peligro! Hacker en la partida, chicos Confirmo Perdón que me pusiera un poquito en serio Pero es que no es normal Hay un hacker en la partida y es este men Esta cosa es real, hijo Este güey que se llama Izumi es un hacker Vieron que, o sea Conocemos ese jutsu O sea, conocemos ese jutsu Es el jutsu de Itachi Chica Pero dura cuarenta segundos Su enfriamiento es de cuarenta segundos Entonces no es normal Que lo haya activado así de rápido No es normal No me das miedo Dispárame Yo ya estoy muerto Entonces creo yo Aquí y además ni siquiera le causó daño Siempre causa daño Entonces Aquí hay hack Vale, aquí sí hay un hacker Así que Pues vamos a derrotarlo ¿Y cómo lo derrotamos? Es muy sencillo Nada más que ahorita no tengo la habilidad Pues sí, güey No mames Eso, le ganamos el rollo Lul Vale, perro Eso sí es de gangsters De gangsters Este muchacho me llena de orgullo Golpeado Golpeado por... Ah, golpeamos al otro men Vamos, vamos Uy, no Uy, cómo me dio Lol No, ese men Está usando hackers Está usando hackers Vale, perro ¡No! ¿What? Me derrotó Vale, shit Ah, bueno Pero me dieron 40 puntos Ah, ya aún así Voy en sexto lugar No importa Bueno, ya Me distrajo muchísimo Con ese hack Bueno, sí Ya confirmamos Que es un hacker Ahorita no tengo Las habilidades necesarias Para derrotarlos Ya después haré un video De cómo derrotarlo Toma ¡A la madre! ¡Vamos! No, el que se llama Izumi No, no lo... Aléjense de ese perro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va tu Pishijutsu! ¡Uh, uh, uh! ¡Aléjate! ¡Vamos, curate! ¡Bien! ¡Curado! ¡Vamos, vamos! Quiero atacar a uno de ellos Pero no más no se deja ¡Oh, que la Chihuahua Déjate de llevar! ¡Ah, no! ¡No! ¡Afición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¡Demonios! Espero que no me gaste Toda la vida ¿No creo? Sí, ya Nos cuidamos No, no, no Sobrevivimos, chicos Sobrevivimos Esa habilidad casi No me gusta tanto Ah, pero no es tan rápido Boca acá ¡Vamos, derrota! ¡No! ¡Eso no me lo esperaba! Bueno, me dieron 40 puntos Para este... Me dieron 40 puntos Vale, este tipo de partidas A mí casi no me gustan Pero bueno, espero que Les está agradando Como he dicho el video Pero bueno, chicos A ver, vamos a ver Ya tenemos aquí El modo vinculado Kurama Vamos a activar El modo vinculado Kurama Mira ese potencial El Kurama Estoy bien mal, ¿eh? Órale, perro No, déjame golpearlo Eso, bien Remate 70 puntos ¡Actívalo, activalo! Ah, no le dio a nadie ¡Demonios! Despedicié ¡Órale! Eso, perro Muy bien Sí, eso Eliminen al primero ¡Ah, no! Vamos a curarnos un poco ¡Uy, aléjate! Muy bien Eso, bien golpeado Woody A ver, espérense, espérense Dejen que termine su habilidad ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, remate! Tenemos 70 puntos Muy bien, muy bien Vamos a lanzar este Rasengan Órale, perro Ah, no le dio Vas bien Vas bien Vas bien ¡Oh, sí! Sobrevive ¡Uy! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Uy, Dios! No, ese es hacker Así que no le hagan caso Bueno, yo no le hago caso ¡Uy, vamos, vamos! ¡Rasengan! ¡Para qué, perro! ¡Ah, sí le dio! ¡Sí le dio! Muy bien Vamos a esperarnos al pergamino Todos están peleando por allá Vamos a cargar un poquito ¡Perfecto! ¡Uy, no! Bueno, al menos llegamos a cuarto lugar No estuvo tan mal Sí, tuvimos una derrota Pero no estuvo tan mal ¿Vale? Estuvo nice ¿Vale? Sí, pues sí Ese men El Izumi Es hacker ¿Vale, chicos? Significa ¡Terriblo! ¡Terriblo! Ahorita vamos a ver Cómo reportarlo ¿Vale, chicos? Aprovechando a este Aprovechando un poquito Ya por fin conseguimos A un hacker Y vimos que es en un evento ¿Vale? Muchos de ustedes me confirmaron Se llama Ahí le voy a tomar Una captura de pantalla Se llama Caibix Si lo ponen En su Playstation 4 Búsquenlo Y bloqueenlo Y si lo pueden reportar Repórtenlo ¿Vale, chicos? ¿Para qué? Para que precisamente No ande de De pinche Este Cagando el palo A todos ¿No? O sea, él es uno De los hackers Ya lo puso ahí Como su ID De Playstation 4 ¿Cómo se llamaba? Entonces, este Pues nada, chicos Repórtenlo O sea, bloqueenlo De todas formas Porque si tú bloqueas A esa persona A ese usuario No te va a tocar Ninguna partida con él ¿Vale, chicos? Ahorita no lo voy a bloquear Porque pues estoy grabando Pero lo voy a bloquear Y lo voy a A ¿Cómo se llama? Le voy a poner ahí Un punto de que Lo voy a Ay, reportar Repórtenlo Si pueden reportarlo Repórtenlo ¿Vale, chicos? Así vamos a estar cazando A los hackers Y también hay una manera De derrotarlos Que es poniéndose Una de las técnicas secretas Para el rol de defensa Que es el Jutsu de la Parca Ese hasta los hackers Los elimina Pero bueno Vamos a la siguiente partida Chicos Combate Munial Digna Vamos a entrar A la siguiente partida ¿Vale, chicos? Entonces Pues nada Espero que les haya gustado El videazo Todavía no termina Obviamente No, tranquilos No se me vayan a espantar Todavía no termina Todavía queda una partida más Se está llenando La partida La, bueno La sesión Todavía faltan dos personas No tenemos a No Yo te conozco Ah, sí, no Espérate, sí lo tenemos Ya vieron Aquí está Kyvix Y es que no puedo Abandonar la partida No, no puedo abandonarla Miren, aquí está Este men Es el Es el hacker Kyvix Aquí está Hermandad eterna Este men es hacker ¿Vale, chicos? Repórtenlo Si tienen Playstation 4 Repórtenlo, chicos Él es un hacker ¿Vale? Pero bueno Iniciamos la siguiente partida Eso no nos va a No nos va a quitar De seguir acumulando puntos Entonces voy a hacer aquí Un pequeño corte Para iniciar con la partida Luego, luego Listo, chicos Ya estamos en el combate mundial ninja Nos pusimos para el rol de defensa Entonces Listo Estamos listos Vamos para empezar con este nuevo combate mundial ninja ¿Vale? Tengo aquí mi arma super cool Pero, a ver Mientras que no me toque este men Todo bien Todo fino Vamos a acercarnos Vamos Vamos, vamos, vamos Hay que golpearlo Jeje, pero muévete men Eso, eso Muévete Ahí está, ahí está Al parecer se escogió a Iba a decir a Kakashi Pero no Se escogió a A este ¿Cómo se llama? Sí, este Mira, este men no es hacker Imagínate Tiene el mismo jutsu Pero este men no lo activa Como ya saben No, no lo puede activar Vamos Si lo podemos golpear Ay, bueno Eso ya se me hizo raro, eh Eso ya se me hizo raro Se me hizo raro Eh, pero ¿Cómo fue posible eso? Vamos Golpealo, golpealo, golpealo Eso Eh, pero no ¿Por qué tan lento? No es normal eso Que sea tan lento Uy, aquí se me hace Que hay muchos hackers, eh Bueno, pues tú y yo Vamos a seguir peleando Hasta que se me acabe la vida Porque Corre perra, corre Sí, no Pues es que era evidente Que no tenía tanta vida Él se estaba curando A cada rato Pero le dimos batalla Juntamos algunos puntitos Sé que obviamente Por derrotarlo Pues no me estarían dando puntos Pero bueno Vale, chicos Vamos a seguir con la partida No importa, no pasa nada Esta vez no está yendo Tan bien Que digamos Pero bueno Es normal, es normal Vamos a ver si Vamos Y eso es Quédate aquí Vamos Vamos No, te equivocaste Eso, bien Bien, bien, bien Tremendo como que le estamos metiendo Seguro un poco Vamos, vamos, vamos Eso Eso, eso Bien, bien Quédate ahí Bien Derrotado Remate Bien Es mi venganza Es mi venganza Spanky Nos pudimos vengar Bastante bien Chicos Muy bien Me están dando ganas De bailar Un pinche cumbión Bien loco Ese men ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Sí, se dieron cuenta Triste la verdad Pero los hackers Los identificas Hay todo tipo de hackers Uno de ellos Se especializa también En sustituciones infinitas Y obviamente van a ponerse Una sustitución Como el de Itachi Que le va a generar Daño continuo Pero pues bueno ¿Qué se le va a hacer Mis amigos? Sin más que decir Bueno pues vamos a empezar Un combate de barreras Aquí voy a hacer un pequeño corte Para que no se haga tan largo Tan extenso el video Pero este Pues sí Voy a hacer aquí Un pequeño corte ¿Vale chicos? Igual y pienso Hacer videos Alrededor A excepción de los tops A lo mejor los tops Sí van a tener pues obviamente Una durabilidad Un poco más corta Pero sí pienso Hacer videos más largos Más que nada Como gameplay Ahorita que están viendo Un gameplay Como ahorita Que lo estamos viendo Este Los pienso hacer largos Y también divertidos ¿No? Porque o sea Si van a durar mucho También tienen que tener También una compensación Para ustedes ¿No? Que les sea divertido Que les guste la edición Que haga Con estos nuevos memes Que estoy generando Y espero que les guste Mucho chicos ¿Vale? Entonces ahorita Vamos a ponernos bien locos Bien high Así como No sé Vamos a ponernos bien locos Y va Entonces los videos Van a durar un poquito más Chicos Van a durar aproximadamente 20 minutos Es lo que yo espero Que más o menos Duren los 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 videos Los gameplays Más que nada Los gameplays ¿Vale chicos? Que duren aproximadamente eso Arriba de 17 minutos Es lo que yo espero Arriba de 17 minutos Y tampoco excediendo Los 30 minutos Al menos de que sea Un video de modo historia Pues ahí podría Ah bueno No tuve que hacer Ningún corte Según yo iba a hacer un corte Pero no Demonios Pero bueno Esperamos que no encontremos Aquí algún tipo de hacker La intención O mi finalidad Era jugar el evento No encontrarme un hacker Según yo ya estaba Con la finalidad Ah ya no va a haber hackers ¿No? Que se armen Los pinches Chingadasas Pero desafortunadamente Sí Pero bueno chicos Nos toca derrotar A Gamakichi Entonces vamos Vale chicos Ahí está uno de los men Ahorita vemos Que pedo Vamos a araclarle a este De seguro se va a quedar ahí Bien No, 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 no Casi me muero ¿Vieron eso? Sí, güey No mames Uy, que jugadota No, ni merga Te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo Sí, sí, sí Eso mamón Órale perro Nos caemos Uy No, pero Mil Agárrate Uy, uy Me espanté Dale, dale Uy No le di ¿Verdad? No, no le di A ver Vamos a tener esto Uy, aléjate, aléjate Aléjate No, aléjate Eso nos va a hacer daño Eso nos va a hacer daño Vamos, vamos, vamos Come on everybody Vamos ¿Los engan? ¿Se alejan todos? No Ay, no Es que tiene el de este No, 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 no Eso, eliminarlo Denle a ese men Otro de esos Y los elimina Eso, me está curando esto Me está curando esto Vamos Tranquilos, tranquilos Uy Vamos, vamos Vamos chicos Vamos Gente random Que no conozco Vamos Eso, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, tenemos que llegar Uy, no Eso, bien Ya está el gamabunta Vamos Las engan Eso, bien Patada ¡Pum! Vamos, golpea 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 Vamos, vamos Golpea 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 No tengo eso Tengo inmovilidad Uy Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos Golpe también Tremendo golpe Eso, le estamos bajando mucha vida La importancia de aquí es bajarle Vamos, vamos, vamos Golpea al Gamakichi ¡No! ¡No! Van a derrotar Y el equipo ¡Vamos, cúrame! ¿Eres de curación? No, ya me mataron ¡Lol! A distancia también podría funcionar Ojo aquí con el de distancia Gamakichi Eso, bien Le bajamos toda la vida La mitad de su vida le bajamos a Gamakichi Eso está súper genial Vale, chicos Estuvo súper heavy Vamos, vamos Vamos A ver, vámonos Me encantan estas también Estas Perdón por presumir todas las armas que tengo SS Pero es que son muy bonitas Y lo mejor de todo es que El SS no tienes que comprar nada ¿Vale? Es algo que viene con el Uy, casi me caigo Lol Uy, uy, uy No sé si esperarme Sí, yo creo que sí me voy a esperar Sí, yo creo que sí me voy a esperar, chicos Me voy a esperar a que venga todo mi equipo Antes de que me... No, no, no Sí, no Es que ahí Era un poquito complicado, ¿saben? Porque como ocupó el Jutsu del Sanami Ya saben que no puedes moverte Entonces era lógico ¿Vale? No tenemos... Ah, ok Pensé que no había nadie de nuestro equipo Pero no, sí, sí, sí hay ¿Vale? Miren, ya cuando seamos el equipo Eh, 9 Ah, no, ese que es el 18 No, olvidenlo, olvidenlo, olviden No, no, perdonenme Vamos No se distraigan, chicos No se distraigan Ay, no Vamos, eso, eso Ese men sabe Ese men sabe Vamos Eh, pero tuvo que haber golpeado al otro Uy, uy, ojo Ojo, ojo, ojo Explica esto No No, no, no Eso sí Entreténganse en mí Eso Súbele, 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 súbele Aquí lo más importante es derrotar a Gamakichi A derrotar a Gamakichi Es lo más importante ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Armadura también me convencería Pero no, eh No, no, no Me confío Eso, ya, ya la desbloqueamos Vamos Tengo que llegar allá con Gamakichi Vamos Tenemos que llegar lo más rápido posible Eh, ¿cómo? ¿Cómo es posible que tuviera tanta vida? What? Vamos Eso Eso Vamos Actívala Eso Dale, dale, dale Eso explota Ah, sí, bájale Eso, bien Bueno, le bajamos una gran cantidad de vida Que eso fue lo más importante ¿Vale, chicos? Vean cuánta vida le bajamos Le bajamos bastante A comparación de cómo tenía ahorita Que no entiendo por qué se curó O sea Se me hizo raro ¿Por qué se curó? Eso, le bajaron un buen, eh Bien, bien, bien Vamos, vamos, chicos Vamos Todo el equipo está allá Al tercero no lo encuentro O sea, veo de repente dos personas Otra vez, otra vez volvió, eh Vamos Vamos, vamos Carga, 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 carga Eso, bien Uf Uf, de la que me libré Toma, perro Sí lo golpeé, pero Ojito aquí No lo tengan Uf, uf, uf No, eh Uf, uf, uf Uf, uf, uf Se pusieron de acuerdo Y el equipo bien, gracias El equipo no sé en dónde está Hasta he generado más puntos He generado muchos puntos, eh No voy nada mal, eh He muerto cinco veces He matado dos veces Pero he generado muchos puntos Ah, mira, reviví, lol Eh, reviví, pero no me puedo mover ¿What? No me puedo mover, chicos No me puedo mover Una foto para la miniatura Una foto para la miniatura Esto, mamona Pero no me puedo mover, lol ¿What? No me puedo mover Ayúdenme Me engatusaron Hacks, no sé qué pedo No sé qué pasó, pero no me puedo mover ¿What? Chicos, ayúdenme No me puedo mover Vean, no me puedo mover No me puedo mover Y mi control tiene pila Por eso puedo hacer esto Lol Vean, hasta Hasta me conocen Ah, pero Ah, pero sí me pueden bajar vida Pero sí me pueden bajar vida Ese estuvo raro, ¿no? Aquí al parecer estuvo medio rara Esta partida también, eh O sea, estuvo medio loca, eh Para que vean que no Este, no No les miento O sea, de verdad ¿Qué pasó ahí? ¿What? ¿Me sigo quedando ahí? ¿Me sigo quedando ahí? Vale, me sigo quedando ahí O sea, ¿qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No sé ustedes qué opinen, ya encontramos un hacker y posterior se quedó de esa manera donde ya no se movía nada el personaje Se me hizo muy raro todo, pero bueno chicos, espero que les haya gustado un poco el video Por favor suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video ¿Vale chicos? Les agradezco mucho por estar aquí, goodbye